Kichiro, una obra perfecta para disfrutar en familia. Sumérgete en sus cautivadoras historias que además empiezan desde los animales. Kichiro pide un deseo, es un libro que cuenta historias representadas por animales. Kichiro pide un deseo es sobre un gato que busca una mamá. Y llega a una tienda de mascotas que no vende mascotas, se encuentra con tres amigos, una iguana que le falta una pata, una cucaracha que le faltan las antenas y un murciélago que le falta mitad de su ala. Y ahí emprenden una aventura buscándole a la mamá Kichiro. Es un libro reflexivo donde temas como la solidaridad y la empatía son protagonistas. Andrés lo escribió como una manera de escapar de su realidad ya que los libros siempre han sido su refugio. No me lo esperaba, yo dije, pues esto quién lo va a leer, porque luché contra mí mismo, contra el monstruo que tenemos todos, era muy inseguro. Y la respuesta ha sido increíble, llené el auditorio de hace ocho días de la feria del libro. Es un libro que aparenta ser infantil, pero en realidad aborda temáticas que son relevantes para todas las edades. Una buena historia no es para todas las edades. Tú vas a una película de Disney, por ejemplo Monster Inc, que es una de mis favoritas, y un adulto la disfruta tanto como un niño. Entonces yo creo que las historias para niños también las puede disfrutar un adulto perfectamente. De hecho, hay psicólogas que lo han recomendado para sus pacientes para escaparse un poquito de la realidad y ha funcionado bien. Kichiro es el segundo libro de este apasionado escritor que nunca se imaginó sacando un libro de su autoría y que hoy invita a todos los amantes de las historias con reflexión para que lo lean. ¡Gracias!